Música Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Oh Jesús mío, jardinero de mi alma Ven a cultivar en mí un lugar hermoso y florido Para que podáis habitar en él conmigo Riega esta tierra reseca con el agua de tu espíritu Enriquecela con tu gracia Y cúbrela con las semillas de tu palabra Oh mi bienhechor, buen amigo Ven a podar conmigo lo que crezca torcido Y arranca las raíces del mal De este corazón baldío Haz que florezcan en mí todas las virtudes Para que no desfallezcan las pruebas Ni desesperen las caídas Cuando estas flores se marchiten Riegalas con tu sangre Para que te dé más gloria a ti Y contigo a Dios Padre Y cuando todo vaya bien Y mi jardín esté florido Ayúdame a no relajarme Para no dejarme engañar por el enemigo Gracias por darme a María como madre Pues ella me acompaña y me guía Y en ella puedo mirarme Para poder llegar al cielo Sin desviarme Oh María, sin pecado concebida Rogad por nosotros que recurrimos a vos Hace más de dos mil años Dios dio cumplimiento a sus promesas Y nació el Mesías en un pesebre Gracias al sí de María Y al sí de San José Se iban a restaurar los lazos de amor Que estaban rotos entre los hombres y Dios Ese niño se hizo mayor Y durante tres años Compartió con el mundo Su mensaje de esperanza Nos dijo que Dios era Padre Y que Él era su Hijo Y que gracias a su sacrificio Nos enviaría su Espíritu Nos enseñó a amarnos los unos a los otros Como Él nos amó Y derramó su sangre en la cruz Para nuestro perdón Las gracias que brotaron de la pasión Son infinitas Y muchas de ellas Las recogió la Virgen María Con sus manos benditas Pero Jesucristo Aunque murió Resucitó al tercer día Según lo había prometido Y se quedó con nosotros En la Santa Eucaristía Hasta el final de los días Él nos prometió Que algún día volvería Para juzgar a vivos y muertos Y que su reino En el mundo Para siempre brillaría Desde entonces La Iglesia Prepara con alegría Esta venida Guiada por el Espíritu Santo Y unida a la Virgen María Realmente No sabemos cuándo va a volver Pero aún así Debemos de estar preparados Para que no nos encuentre dormidos La Virgen María Ideó una manera muy sencilla Para permanecer unidos a Cristo Se llama Rosario Y se lo entregó al dominico Santo Domingo Personas de todas partes del mundo Se unen en un solo corazón Y se convierten En antorchas vivas Que con su oración Invocan al Señor Y unidas en esta Interminable cadena de amor Transforman el mundo Por su intercesión El Rosario es un arma Poderosa En manos de una persona Renacida en la Iglesia Y enraizada en Cristo Lo más eficaz Tanto para la conversión Como para el mayor fervor De la vida Es el rezo del Santo Rosario Jesús dará a su Madre Todo cuanto le pida Madre Maravillas de Jesús Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes en mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de la misericordia Como la había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración final Consagración a la Inmaculada Inmaculada María Bella Madre de Cristo Y nuestra Palacio de Dios Me consagro enteramente a ti En la vida En la muerte Y en la eternidad Quiero deliberadamente permitir Que vayas tomando posesión de mí Para hacerme pensar Sentir Amar Y actuar Como tú Siendo así plenamente Signo de tu presencia En todas partes Para contigo Hacer el bien A esta época Realizando en ella La obra de tu Hijo Amén Virgencita María Madre mía del cielo Virgencita María Tanto, tanto te quiero Dios Padre te eligió Para que fueras madre de Jesús Por tu buen corazón Dios Padre te eligió Jesús a ti te amó Por eso yo te amo también La más hermosa flor Del jardín del jardín del Señor Virgencita María Madre mía del cielo Virgencita María Tanto, tanto, tanto te quiero Virgencita María Madre mía del cielo Virgencita María Tanto, tanto te quiero Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo Virgencita María Virgencita María Madre mía del cielo Virgencita María